Señor, me siento sola y al parecer a nadie importo He llorado tantas lágrimas que a veces pienso que tú tampoco estás Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Señor, me humillo a ti, ven a mi corazón Quiero sentir el fuego de tu amor Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Señor, me siento sola y necesito un amigo Señor, me siento sola y al parecer a nadie importo He llorado tantas lágrimas que a veces pienso que tú tampoco estás Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Señor, me humillo a ti, ven a mi corazón Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú Déjame sentir tu amor en mí, necesito un amigo Yo quiero que seas tú